Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez con otro custom o mejora de la minifigura de Flash. Así que comencemos. Y pues bueno, esta es una mejora de la minifigura de Flash que yo tengo que es la de Maggie Micros, también podría ser la de la Liga de la Justicia. Me ha gustado bastante el resultado y pues comenzando con el casco que es bastante común, pues lo tiene cualquier minifigura de Flash. El rostro es de la minifigura también de Flash de la Liga de la Justicia, el torso es de la versión de Maggie Micros de Flash. Los brazos es de la minifigura de Bart Simpson, esto es porque me gusta mucho el detalle que tiene aquí de doble plástico. Le puse unas manos de color rojo y estos pantalones que son de una minifigura pirata. Igual podrías ponerle unos pantalones que son simplemente de color rojo, sin embargo a mí me gusta mucho este detalle que tiene esta minifigura pirata que lo conseguí de la minifigura de Shazam. Aún así no les recomiendo que compren minifiguras pirata, esto lo hice simplemente para que se viera un poco mejor este custom, pero como les comenté anteriormente pues pueden utilizar uno de color simplemente totalmente rojo. Y pues bueno, como pueden ver aquí en la parte de atrás, le coloqué pues estos rayos que me gustan mucho en sus pies, que lo conseguí del set de Ninjago, uno de Jay, les estaré poniendo ahí una imagen para que sepan de cuál set. Y pues bueno, ese es el custom, espero que les haya gustado, a mí me ha gustado bastante, creo que se parece pues mucho a como lo podemos ver en los cómics, y pues bueno, espero que lo compartan con sus amigos, y nos vemos, hasta la próxima.